bueno amigos sean bienvenidos a un vídeo nuevo acá en este canal esta hermosa tarde nos encontramos acá otra vez nuestro mini grupito nosotras tres ahí está mi mamá ahí están a mí también aquí están ellas pelando un gallinazo ese es un sope así le decía el hombre ese a los sopes bueno entonces amigos miren pues este en esta hermosa tarde o mañana no sé qué hora vayan a ver este vídeo y como lo tomen va pero está ya es tarde acá vamos a hacer este un caldito para el pequeño dylan para el junio para que él pueda disfrutar de este caldito este que es pura vaina creva y es un caldo vitaminado no es igual que el de la tienda no voy a creer que es para el que yo tengo ganas o algo de eso no cuando tengo ganas ni lo grabo o sea esto lo estoy grabando porque no sé este para que vean también que no bajamos o sea a un lado al nene pues porque muchos dicen de que no lo cuidamos que no sé qué pero bien casi el mayor tiempo ajá lo cuidamos y estamos con él pues o sea en todo pues o sea por eso a veces ni grabamos nada ni nada de eso hasta ahorita estoy grabando un vídeo para que vean de que no lo dejamos por un lado ni nada porque él ahorita ya anda jugando con sus carros que le compramos para la navidad entonces este y como está malo pues más que todo amigos entonces por esas razones de que no hemos grabado ni nada porque él solo ha querido que yo lo cargue o que ella lo cargue solo así hasta el día de hoy que se levantó y ahorita anda jugando porque ni jugar quería ni siquiera correr entonces ha estado algo malito ha tenido fiebre algo ver comido que le hizo mal pero ya y otra de las cosas es de que o sea como lleva casi tres días sin comer comida solo pacha entonces este le vamos a preparar esto para que ver si pero el caldo de esto le ayuda a él pues y su caldito con zanahoria porque el chayote que le gusta es la gallina la piernita le gusta esto le da el vea hoy se ve como que fuera juguete de esa gallina así está bien grande y eso fue la primera que la mostré aquí hay otra miren hoy se mojó las patas porque ahora estamos ganas tiene calor también grande va ahí está la otra hay basura y porque eso no se ocupaba y ahorita los que voy a echar ahí ahí está ahí está la gallina ahorita la van a asar allá está el nene está los vamos allá allá está precioso papá anda descalzo porque él se quita los kites no hay regla porque uno se los quita o algo pero y ahí está limpio por cierto aquí tienen sus pollitos también los nene tenían sólo uno a y ahorita ya tiene el 6 de ahí están sus pollitos del nene son creyentes pollo o sea ya aquí entre unos dos meses tres meses ya van a ver gallinas que ya aquí chibri yo miren ya se paró sólo estaba sentado ahí porque tenía ganas pues te hace paro lo voy a posar porque quiere que lo cargue y ti mi amor bueno entonces vamos a ver qué está haciendo la mamucha para quemarle los pelitos del tren vaya bueno entonces ahí ya están de lo que es asándola y entonces si a la uno se le pone piel de gallina dice no porque se le pone a la a los humanos dice o sea a los humanos se les pone piel de gallina y a las gallinas que se les pone piel de humano tío ahí está el gordo no lo le ha cortado ay ya lo va a cortar no mi amor no soltilo pues aquí lo ando este es un caldito dedicado a mi amor ahorita tal vez si lo vieron todo chinito anda porque ha estado no es que ha andado llorando sino por lo malo que ha estado entonces ahí lo carga dios de si mi amor hola mira 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 mi amor gallina entonces como les decía pues ahorita vamos a ir a limpiar la gallina ya estábamos con él pues o sea yo estaba con él va a enseñarles esos pollitos son 6 criollos y aquí para yo digo que voy a comprar otros 6 para esos pollitos para su cumpleaños de él matarlos porque ya no están grandes ah si y ellos ya están grandes mamá esos pollitos para el cumpleaños de él ya están buenos 6 meses va para qué porque cuesta una gallina crecerla cuesta entonces este vamos a pausar un momento y vamos a seguir por a limpiar la gallina o sea a destazar la decimos otra acá entonces nos vemos bueno amigos ahí está el gordo miren por esta que empieza a grabar empieza a enojarse mire mire ya ya empecé a traer que a la señora que a la señora que a la señora no lo besan la boca hasta le muerde la quijana de mí mi muerdo tiene para morder mire 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 bueno aquí está mi mamá también y aquí está willy ayudando mire 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 ya viste marco que que mamá ya viste marco yo te lo dije me va a regañar mi mamá aquí en el video yo lo había pausado pero oye si si porque lo iba a regañar pero mejor lo voy a regañar esto era lo que él iba a decir miren ustedes le dije matemos la otra más gorda porque esa no tiene huevo no está poniendo para que luego pule cara va ajá pero como dicen que el que no llega viejo nunca agarra consejo o algo así el que no agarra consejo no llega viejo y mira usted diga pues mira pues mi hijo así porque te voy a decir mi hijo si a veces entendés y a veces no hoy si te lo estoy diciendo a gobe ahí está el huevo porque ella si iba a poner ay y si yo mato a la otra te aseguro que no tiene huevo pero será que va a dar la otra o no es que la otra está muy gorda te lo dijo doña Doris también la mamá de Wilde ajá estábamos platicando con ella que ella como señora igual que yo era que opinaba mira miren oye mi ay tomo mamá es que mira pues marco no se dejó llevar por lo seco ni por lo gordo él se dejó llevar por lo bonito que era por el color de la otra pues hay que asustar a la otra que como aquí viene un gallo del vecino va entonces mamá tenía huevo que este era la que iba a poner pero como marco no le gusta que no le diga nada no le gusta hoy si ajá no pero pero mamá sea el color tampoco me gustaba esa gallina o sea la negra porque es más bonita la otra porque se va a entrever aquí vas a ir ahí está pero te apuras Willy yo no te quiero ver muy tarde aquí tampoco bueno ahí están rayando Willy ángel go ay mamá y es crío yo va sí pero que está bueno ya o todavía no no mira porque ayer que te las trajiste este ya había puesto ah dice que si le das un huevo y se lo quiere comer sabías una cosa que sabes que me ha dicho doña Wofo que que es malo comer animales porque porque si ella mira los videos así como la gallina ajá todo lo que es carne así hay que comer más comida vegetal